Estamos a la mitad del camino del periodo establecido para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, pero todavía estamos lejos de lograrlos. Hay nuevos desafíos como el COVID, el cambio climático, las crisis económicas y los conflictos que afectan a todo el mundo, en todas partes, que nos obligan a repensar cómo mejorar el desarrollo en una nueva era. De hecho, estos nuevos desafíos han puesto de manifiesto la necesidad y la urgencia de transformar la forma que trabajamos juntas y la forma en que brindamos cooperación al desarrollo para construir sociedades más inclusivas, seguras y sostenibles. Tenemos el privilegio de tener a la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación, Viviana Manrique, uniéndose a nosotros para esta conversación de hoy. Muy bienvenida a usted. Y sabemos que Colombia juega el doble papel de ser donante y receptor de financiación para el desarrollo, por lo que usted aporta un punto de vista único a esta conversación. Estamos aquí hoy para hablar sobre el papel de los países de ingresos medios en el contexto de la eficiencia del desarrollo en esta nueva era. ¿Podría hablarnos sobre los desafíos específicos que enfrentan los países de renta media en la actualidad? La arquitectura de la cooperación internacional se articula en torno al principio de que los países de ingresos altos dan asistencia oficial al desarrollo y los países de ingresos van a dar a cierta y adaptarse a sus sistemas internos con el propósito de dejar de necesitar para el vivir. Sin embargo, algunos países, como el caso de Colombia, por tener ingresos médicos, tenemos un estado actual o un no actual. Algunos expertos han denominado esto como un estado de transición, lo que significa que países como Colombia experimentan una reducción de la asistencia internacional que reciben, pero al mismo tiempo pueden tener avances significativos en sus políticas de desarrollo local. Por tanto, comienzan a perfilarse como conferencias de educación internacional. De por el valor económico mundial, los países de ingresos medios y medios altos tienen superado retos de cobertura. En bienes públicos se enfrentan nuevos retos de solicitación, especialmente en los relacionados con el mejoramiento de la calidad de los centros públicos, de justicia, de infraestructura, entre otros, con un propósito de generar barcos legales mucho más eficientes y eficaces. En cuanto a desafíos específicos, en Colombia persiste el reto de infraestructura, calidad y cobertura de servicios básicos, acentuados en poblaciones aisladas. Además de esto, en años recientes hemos recibido una fuerte agregada de inmigración que ha presionado todas las estructuras de salud, de educación y empleo. Nuestra economía, a pesar de años, tiene que tener altos índices de informalidad. Aunque un valorado más importante, la pandemia también ha impuesto un reto fiscal adicional para financiar los mecanismos de emergencia necesarios para responder a la crisis, como subsidios a familias, incentivos fiscales para empresas, inversión y infraestructura para la salud. Las medidas han sido efectivas y dentro de las economías de la región fuimos una de las más estabas, siendo también bienes en este momento de la reactivación económica. La cooperación internacional, en este caso, ha jugado uno estratégico en este sentido, ha impulsado la reactivación económica con gran énfasis en los lugares aislados que tienen mayor dificultad de vinculación con escalones de valor y las direcciones que generan realidad más ágil en las grandes ciudades. Bueno, comentaba los retos de infraestructura, de financiamiento de la crisis, entonces mi próxima pregunta es ¿cómo podemos estar a la altura de este desafío? ¿Qué intervenciones o tipo de alianzas se podrían crear para un gran avance para los que se quedan más atrás? Obviamente estos desafíos nos exigen innovar, crear, experimentar con todo tipo de herramientas específicas diseñadas para promover un desarrollo más inclusivo y sostenible. En el caso de los principios de cooperación eficaz son una muy buena guía para asegurarnos de que no estamos poniendo de vista ninguno de los aspectos importantes que hemos conseguido y que se nos ha documentado nuestra cooperación internacional. Para todos los países, sean de ingresos, bajos, medios o altos, los principios de apropiación nacional, enfoque de resultados, transparencia, de alianzas inclusivas son fundamentales para avanzar en nuestras áreas nacionales y no de parada de atrás. Con respecto a las intervenciones, con tipos de alianzas más relevantes para ayudar a los que nos sacamos, creemos que nuestros países tienen mucho por atender y por hacer, para incentivar verdaderamente un trabajo muy fiatoso, ya sea de forma bilateral o de triangular. Necesitamos seguir desarrollando mecanismos que permitan la movilización de recursos, no solamente de los financieros, sino de todos los actores. Y queremos que nuestras sociedades sean mucho más resilientes frente a situaciones que se puedan imponer de manera introspectiva y que puedan afectar nuestras comunidades. En la base de Colombia estamos actuando en esta línea y estamos creando un mecanismo tripartito entre Alemania y la Unión Europea para la financiación de proyectos de cooperación triangular con los poderes de trabajo con el sector privado. Estamos desarrollando también un observatorio internacional de cooperación internacional que nos ha ayudado para profundizar el conocimiento de la cooperación y específicamente conocer los procesos de oferta y demanda de cooperación política. De manera adicional, estamos impulsando el desarrollo de nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo, como la financiación basada en el resultado, los monos de impacto social, los mecanismos de desarrollo limpio y finanzas combinadas, entre otras partes herramientas que pueden facilitar la canalización de recursos adicionales y la diversificación de las fuentes de cooperación. Gracias. Sé que estamos a la altura del desafío, lo que estaba hablando de los principios de la transparencia, la inclusividad, y sé que Colombia tiene un rol bastante particular, ¿no? Como donante y receptor. ¿Cuál de los cuatro principios es el más relevante desde su perspectiva única para ayudarnos a realizar este cambio? ¿Y cuál de los principios cree que necesita atención especial para que podamos conseguir ese objetivo? Sin duda, el principio central para promover la inclusión y la sostenibilidad es el de las alianzas inclusivas. Y es que, precisamente, el desarrollo es una responsabilidad pública de los gobiernos, sino que también debe vincular otros actores, sean públicos, privados, o sea, civil, académico y todos los niveles regionales o locales. Para trascender esa posición de estado céntrica, tenemos que prestar atención a los principios de enfoque en resultados y transparencia en el mundo. Hay que actuar y solo podremos actuar en la misma dirección si establecemos medidas claras y constituimos confianza de teniendo resultados alcanzables para ese trabajo conjunto. En Ángeles de Colombia hemos avanzado en esa dirección y, por eso, desde el año 2021, desarrollamos una estrategia de articulación entre la cooperación internacional y el sistema nacional de competitividad e innovación para promover la participación del sector privado en acciones conjuntas de fortalecimiento de la competitividad. Otro de los esfuerzos que hemos realizado desde APC es la realización de la primera programa Provedad de Filantropía con Cooperación Internacional que se celebró a finales del mes de abril. En esta Provedad, precisamente, promovimos un trabajo conjunto de proyectos para la estabilización territorial, el desarrollo rural, la conservación y la sostenibilidad ambiental y otras temáticas, teniendo participación de más de 100 filantropos de diferentes partes del mundo quienes encuentran en Colombia un estigma muy atractivo para la inclusión social. Por otro lado, necesitamos educar esfuerzos en el principio de transparencia y responsabilidad mutua para seguir construyendo confianza y haciendo visibles trabajos que hacemos. Desde APC en Colombia, se lidera la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y eso precisamente está dedicado a construir métricas más claves sobre la eficacia de la cooperación sur-sur que nos ayuden a trabajar de forma más eficiente e inclusiva, articulando esfuerzos de todos los sectores. Hemos desarrollado, precisamente, con esta vez, la Alianza Global, un marco de investigadores sobre la eficacia de la cooperación sur-sur que durante este año estamos desarrollando un piloto de implementación en 7 países de África, Asia y América Latina. Se trata de una propuesta innovadora para presentar cómo lo hacemos en el sur global y cómo se contribuye a la Agenda 2030. Los resultados de su trabajo serán en la principal contribución de la cumbre de la eficacia que se realizará en diciembre de 2022. Mencionando muchas veces lo de alianzas inclusivas, cooperación, mencionó Alemania, la Unión Europea, ¿podría hablarnos sobre su visión de lo que podría lograrse a través de la próxima Cumbre de Cooperación Eficaz para el Desarrollo de 2022 y cómo podemos aprovechar esa cumbre para transformar la forma en la que trabajamos juntas? Estamos en la década de acción para el cumplimiento de la Agenda 2030 y las circunstancias mundiales nos están dejando bien claras que lo que estamos haciendo no es suficiente y que es necesario acelerarlo. En ese sentido, la cumbre de la eficacia es nuestra mejor oportunidad para reescribir el guión de la cooperación internacional. Necesitamos ampliar el discurso que distingue entre países donantes y países receptores para reflejar la situación específica de los países de ingresos medios que jugamos los dos roles y que somos muchos en el sur global. Necesitamos aprovechar la cumbre para promover compromisos más en juntos con la realidad de nuestro trabajo y para eso necesitamos adoptar los nuevos mecanismos de monitoreo de la cooperación internacional, que a veces Colombia junto con otros siete países del sur global venimos implementando en modo piloto del año pasado y que se constituye entonces en una excelente herramienta para comprender cómo nuestra cooperación sur-sur aporta al cumplimiento de la Agenda 2030. Necesitamos que más países abran los espacios de investigación y trabajo común, como los que hemos mencionado en el Observatorio de Cooperación Internacional, el Fondo de Conocimiento y las comunidades de práctica de la cooperación sur-sur. Necesitamos también aprovechar de manera más directa el sector privado de los esfuerzos de la cooperación internacional de manera global. Necesitamos seguir moviendo el aprendizaje entre pares y saber que pares somos todos. Ningún país de norte es demasiado grande para aprender y ningún país del sur es demasiado pequeño para enseñar. Necesitamos avanzar en el discurso para la acción y específicamente el número de países que estamos desarrollando herramientas para poder en práctica que estas ideas vayan aumentando poco a poco en los últimos años. Y estoy segura de que el ejemplo que vemos y la difusión que hagamos de nuestros resultados va a dar el camino para otros países, para que otros países deciden sumarse a esta tarea y así transformar nuestros contenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Directora General de la Agencia Presidencial de Cooperación, Viviana Manrique, por su visión única, las respuestas que ha aportado el día de hoy, resaltando la importancia de la cooperación, la inclusividad y aumentar los esfuerzos para lograr la Agenda 2030. Me encantó lo que dijo sobre que ningún país es demasiado pequeño para enseñar y que hay países del norte que también pueden aprender. A todos los que están viéndonos, gracias por unirse a nosotras en esta conversación. Para todos los que están viendo desde casa, les hacemos un llamado a todos los países de renta media para que se unan al camino hacia la cumbre, defendiendo y utilizando los principios de eficacia y eficiencia para administrar de manera más efectiva los recursos limitados en esta nueva era, para brindar no solo desarrollo, sino un mejor desarrollo, para reconstruir mejor para todas. Estén atentos para el camino a la cumbre. Gracias.